La gente no las puede confundir a ella porque no son tan iguales. No, 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 no se confunden todo el tiempo. ¿Te confunden? Sí, yo soy Camila, por ejemplo. Yo soy Catalina. Camila y Catalina. Camila y Catalina te dicen al revés. Pero no son como otros que son idénticos. Bueno, las trillizas, por ejemplo, de oro que hasta el día de hoy yo me las confundo. Son lo más idéntico que he visto en mi vida. No, estas son cinco personas con la particularidad de haberse gestado al mismo tiempo. Pero son cinco personas diferentes. Ah, bien. ¿Y todos tienen tan de novias o no? No, no. Dos no, dos sí. Ah, dos y dos. Pero ya han tenido o no? Sí. ¿Pasan por la aprobación de Franco? Sí. ¿Qué hable Franco? Mirá, tampoco les puedo decir no, no tengas novio. Pero si alguna te enterás que es un tipo, un mal tipo. No, 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 ahí sí pongo mano. O sea, trato de ver quiénes, conocerlo yo. Y bueno, sí, me pongo en guardabosque, pero está bien. Si quieren tener novio, que tengan novio. Claro. Estamos con nosotros, hacia él. Claro. Él, la pobre que tenga que entrar ahí a esta casa de mujeres va a tener que pasar por un filtro. La chica la tenemos que aprobar las cuatro. ¿Cuatro filtros? ¿Cuatro filtros? ¿Cuatro filtros? Es difícil. Pero bueno, la chica que pase los cuatro filtros tiene que ser una chica que valga la pena para Franco. Ay, mi vida, bueno, ves que te estoy contento. Si pasa los cuatro es porque es, si nada. Sabés las chicas que lo reclaman, ¿no? Sí, sí, sí. Sabés las chicas que lo reclaman. Pero si es lo más huermoso, ¿qué? Debe tener una multitud. No sabés, la entrada. Porque en el estudio acá, las fans, en la entrada, en Sanco, gritaban. Yo no podía creer. Yo no sabía, claro, es famoso. A nosotros no nos chiflaba ni el oro y a Franco no nos chiflaba. Porque las minas son como más lanzadas, viste, que las mujeres... ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina